Dirigido por el señor Carlos Miranda Arreola. Dirigido por el señor Carlos Miranda Arreola. Dirigido por el señor Carlos Miranda Arreola. Las palomas de la paz deben emprender el vuelo. La vida les llama con su urgencia para que continúen el camino elegido. Se cierran hoy los libros de clases. Sus sonrisas no poblarán el palo del colegio. Y nadie contestará el sonido de sus nombres. Nuestros corazones se llenan de nostalgia en este momento de despedida. Pero también se sienten plenos. Pues estamos seguros que todo lo vinculcado en el día a día es un temple de alma para las tareas del mañana. Desde este momento ya no sois más los alumnos de nuestro colegio. Ahí está el camino. Continuar. Avanzar. Por última vez, queridos alumnos, adiós. El camino se abre el cielo. Te acompaña, te acompaña, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo. Y cuando la salva de gozar, tal vez nos encontremos reunidos. Con la esperanza de irnos, que no sepa, tal vez nos encontremos reunidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.